Y que se vayan saliendo todos, compa Ahí le va lo más pesado de la carnavalera El saludo es allá para los indios del centro Allá para el Xamimulco Que yo me llevo el cachete viejo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Adelante, muéstrale lo que es poder viejo ¡Gol! Ahí le toca al güerito ¡Dice! Allá para mi compa Karma Y el compa Yomi Allá para los La Comparsa de Independencia ¡Con sabor! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Apa compadrito! ¡Oye compa padre! ¡Y saquese desde el trigo ¡Y vamos a carnavaler hasta Tres Marías viejo! ¡Muy, oh! ¡Fuero, fuero, fuero, fue, juero! ¡Eso es! ¡Panquita, puro Santa Rosa! Cierre